Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sebastián de Bellafranca. Pues les platico que sin duda la forma de divertir ha cambiado mucho y por lo tanto la forma de informar también. Y es que cada vez somos menos los que consumimos televisión y nos enfocamos mucho más en las plataformas digitales. Esto genera que las televisoras cada vez sean y tengan menos fuerza para crear esos monstruos, esas estrellas monstruos que antes podía hacer. Y bueno, pues simplemente consumimos algún personaje que ya en dos, tres meses probablemente se nos olvida. La cuestión es que ¿a dónde va el periodismo de espectáculos? ¿Seguirán los chismes del espectáculo? Pues la historia cambia un poquito. Ahora en lugar de estar hablando de tanto chisme, de tanta vida privada, de los famosos, de las estrellas, de los cantantes, ahora vamos a hablar de las historias. Vamos a buscar historias que no simplemente tienen que ser de estrellas o de gente conocida, sino puede ser a lo mejor de un chofer que lleva 40 años trabajando con alguien o alguna persona que trabajó durante años en un teatro. En fin, ya vamos a buscar historias y ya no vamos a buscar tanto chisme. Porque yo no veo, por ejemplo, a una señora mayor de 60 años interesada en un video de Juan Pazurita, ni tampoco a una chavita de 18 años que está interesada en cuál es la razón por la que Verónica Castro y Lucía Méndez pues no se llevan muy bien. Al final de cuentas, las historias es lo que va a vender. Y es que también he hablado con varios compañeros periodistas de espectáculos y todos coinciden en lo mismo. No puedo hablar por todos mis compañeros periodistas. Lo que sí les puedo asegurar es que la esencia de cada uno se va a mantener. Claro, eso sí, siempre adaptándonos a las nuevas tendencias, al nuevo formato de informar, de comunicar, de divertir, de entretener. Lo que sí les aseguro es que el respeto y ese amor al público, que es lo más importante para nosotros, nunca va a cambiar. Soy Sebastián de Villafranca. Muchas gracias. Hasta la próxima.